Son las 2 y van las 3 1. Del año 2000 a la fecha, 148 periodistas han sido asesinados, con lo que México se coloca como el país de Latinoamérica con mayor número de homicidios en este sector. Y por lo tanto, el ejercicio del periodismo se debe considerar una actividad de alto riesgo, afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, por lo que la CNDH recordó que este es un derecho esencial de cualquier democracia y ejercerlo plena y libremente demanda condiciones adecuadas para periodistas y medios de comunicación, lo que incluye garantizar su seguridad. 2. Un buque de guerra de Estados Unidos dentro de la Armada Rusa estuvieron hoy a pocos metros de colisionar en un confuso incidente en el Pacífico del cual ambas partes se culpan. De acuerdo a fuentes de información de ambos países, un destructor ruso hizo una maniobra insegura contra la nave estadounidense, cerrando entre 15 y 30 metros, poniendo en riesgo la seguridad de su tripulación y de su barco. Informó la cadena de noticias CNN y citó al portavoz de la Marina de Estados Unidos, Clayton 2, en un comunicado. Sin embargo, fuentes rusas de la flota del Pacífico negaron la versión del incidente y aseguraron que fue el buque de la Marina estadounidense el que lo provocó con sus maniobras. 3. Creo que es más que una persona enferma. Esto es un demente. ¿Cómo más puede explicar algo como esto? Así calificó en conferencia de prensa el fiscal de California, Javier Becerra, a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, luego de su detención el pasado 4 de junio en Estados Unidos por 26 delitos sexuales. Becerra dijo que hay posibilidad de que Joaquín García escape de California y de Estados Unidos, en caso de pagar la fianza de 50 millones de pesos. Sin embargo, manifestó tener información muy creíble.